Tres puntos importantes logró el municipal Pérez Celedón este domingo en el reducto generaleño, al derrotar 3-0 a su similar del Cartaginés. Con este triunfo el conjunto sureño sueña con la clasificación y sabe que podría ser posible si logran ganar y así puntuar en los siguientes compromisos. El director técnico Amarini Villatoro destacó que tiene la obligación de sumar principalmente en casa. Yo creo que llena de confianza, pero igual no son fáciles los partidos aquí en casa, los cinco que quedan son difíciles. Nos ha tocado justamente el calendario en los dos torneos de ser el equipo que en las últimas diez fechas tiene más partidos en casa, seis. Todavía nosotros de las nueve que faltan tenemos cinco en casa, entonces logramos sacar algunos puntitos de visita, hemos dejado puntos en casa y hemos tratado de hablar con el grupo de la importancia, si queremos aspirar a algo más, como bien dices. Asimismo mencionó que el cuadro le está pasando factura en la tabla acumulada el mal papel en el torneo anterior. Tratamos de ingeniárnoslas y darle minutos a los jugadores que tenemos disponibles. Primero, lo segundo sí, imagínate, llegamos a estar seis puntos abajo de Jicaral y hoy estamos diez arriba, o sea, superamos 16 puntos en todo el torneo, pero sí seguimos pagando, creo yo, en esa tabla acumulada la muy mala primera vuelta del torneo anterior donde solo sumamos creo que ocho o nueve puntos, entonces todavía estamos pagando eso y no solo nosotros, o sea, ves el caso de Guadalupe, un equipo que está haciendo re bien las cosas y sin embargo ahí estamos con los mismos puntos en el acumulado, bueno, ahora como queda, pero estamos muy parejos, entonces creo yo que lo que bien dices son finales, no confiarse y seguir sumando. Para el estratega el equipo debe ser como un camaleón y adaptarse a las circunstancias. Hay algo que me ha gustado mucho del equipo de este torneo y es de resaltar. Podemos tener, como todos los equipos, la irregularidad en el rendimiento individual y colectivo, pero no perdemos la estructura, independientemente si nos ponemos arriba en el marcador o abajo, tenemos bien claro lo que es nuestra estructura, lo que es en sí este Pérez, el modelo de juego, lo aplican los jugadores creo yo a lo que se les pide y ya después, lógico, están la irregularidad en el rendimiento propio. Los generales reciben a la Asociación Deportiva San Carlos este miércoles 13 de abril a las 8 de la noche.